Buenas noches, gracias por el pase de estudios. Hace tan solo unos minutos se nos ha confirmado de que el hijo de Tulio Loza ya apareció. Fuentes de la Dirincri descartaron en todo momento de que esto se haya tratado de un secuestro, ya que Tulio Loza Iriarte, el hijo del comediante, apareció en la casa de unos amigos en Chosica. Hay que mencionar que en horas de la mañana el comediante Tulio Loza llegó hasta la sede de la Dirincri para hacer su denuncia correspondiente, puesto que había recibido una llamada de pseudo secuestradores, quienes le pedían la cantidad de 20.000 soles por la vida de su hijo. Sin embargo, repetimos, esto ha sido descartado por fuentes de la Dirincri. Tulio Loza también mencionó en horas de la mañana de que su hijo sufría de una fuerte depresión, por lo que al parecer él habría tomado la decisión de pasar el día con sus amigos en Chosica. Es lo que podemos informarles hasta esta hora de la noche. Adelante estudios.